¿Busca una escuela segura y de calidad para sus hijos? Harvest Preparatory Academy se la ofrece gratuitamente. Con instalaciones de primer nivel y un equipo cariñoso y profesional de educadores, usted estará seguro de que sus hijos reciban la más alta calidad en educación. Venga a Harvest Preparatory Academy y reciba una educación de institución privada en una escuela pública gratuita.